¡Gracias! ¡Gracias! Para Zamorino Más adelante a ver quién está Levanta bien para Hoyos Para Gol, Hoyos venía Era muy buena la Realizar algunas otras cosas Sobre lo que hace Cuando lo atacan Pero ofensivamente El Pollo tiene un alma Un alma de delantero Saca el remate Disparó el mar Ponerla del empate 36 ya 36 ya 36 ya La va dejando Para que llegue Kevin Zamorino Viene para apretar Alma lo elude Elimina el primer foco de resistencia Va entregando la pelota a la derecha La baja con gran prestancia por acá Cano Luis Cano ¡Cano! ¡Veamos! Atención El pase que va hacia adelante ¡Bastriani en el área! Atento Palmera Alemán Palmerita Se viene el uno contra uno Le va poniendo la pelota Para que llegue Zamorino Va a levantar el centro Arriba estaba Lloví Vamos a ver Caía la Yoya Buena Por lo menos Su cara ofensiva Con algunas situaciones de golpe Muy bien Perfecto Ahí está la pelota La va manejando nuevamente El City La va transportando Al medio Va tocando para Que llega Que llega El jugador Catasquete Esquivope Por la banda derecha Por acá se le va la pelota El capitán Todo bien Hasta el remate Le dio muy débil Se hizo un gol El partido anterior Y acá no presiona Falta Pelota que viene Ahora para Humanante San Molino Intenta salir No cerraba Dice que el Piovi Cometiendo la infracción Estaba cerca Martínez Para el auspicio Del jugador Pollo López Buscando la aparición De Esteves Hay dos oñas En cancha Brian Y Andrés Y la va cambiando La pelota Para que llegue Por el sector diestro El 1 17 minutos Y el arranque La contrapropuesta Por parte de Guayaquil City Y a correr Con todo Por la banda izquierda Sele Miguel Parrales A Guayaquil A Guayaquil City 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 Gracias.